Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Identifican a víctima de accidente en el malecón de La Habana. La víctima mortal del accidente ocurrido en la tarde del jueves en el malecón de La Habana, que provocó además varios lesionados tras el choque de un Kia Picanto contra un omnibus, fue identificada como Anabel Carbonell. Los reportes anteriores indicaban que la fallecida tenía 39 años. La conductora del vehículo, perteneciente a la empresa de seguros nacionales ESEN, habría perdido el control del mismo antes del impacto. El portal oficialista Cuba Debate dijo que Carbonell había sido principal y entusiasta impulsora de proyectos de trabajo conjuntos con el grupo Caudal, al frente del área de innovación y desarrollo. Asimismo, transmitió el pésame a su familia, amigos y compañeros de trabajo. Una usuaria lamentó el deceso de la joven y expresó su incredulidad ante la noticia. Hasta el cielo lleguen mis besos para ti con el alma rota y hasta tu familia mi consuelo. Te recordaré por siempre con esa sonrisa y energía positiva que te caracterizaba. En sus redes sociales, Carbonell publicó que se había casado a mediados de año. El accidente ocurrió en la céntrica intersección de calle L y avenida Malecón, en el Vedado. Las imágenes publicadas muestran los destrozos en la parte delantera del automóvil, mientras el ómnibus de transporte urbano aparece sobre la acera próximo al muro del litoral. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y octubre del 2022, ocurrieron en Cuba un total de 8,187 accidentes de tránsito que causaron la muerte a 566 personas y dejaron un saldo de 6,175 personas heridas. Se produjo un aumento del 27% de accidentes viales, 36% de heridos y 41% de fallecidos. Un reporte de la prensa oficialista señala entre las principales causas de los siniestros la falta de atención al control del vehículo y violar el derecho de vía. De momento, se desconocen los pormenores del trágico accidente como el motivo de que la conductora perdiera el control del Kia.